Hola Luis, gracias por atendernos, muy amable. Luis, ¿cómo se explica? Sí, me imagino que cómo está. Gracias, gracias por atendernos. Luis, yo necesito que por favor ustedes digan cómo se explica que Adelio haya venido caminando, que confirma un poquito lo que nos decían esta mañana el papá y la señora Adelio, de que el grupo terrorista no se movió nunca de ahí, Luis. ¿Cómo se explica que no se haya hecho nada? Mire, nosotros estamos trabajando, Enrique, con todos los medios que tenemos, con todo el personal que tenemos, los medios tecnológicos, físicos, en coordinación también con los indígenas, en coordinación con otras instituciones, inclusive con apoyo internacional. Y lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo, ¿verdad? O sea, justamente él fue liberado, nosotros lo consideramos por la presión que estamos ejerciendo nosotros con los trabajos que estamos realizando. Luis, con todo respeto, vos sabés que yo estoy a favor de los muchachos, sabés siempre, he tenido eso aquí contigo en todas las entrevistas que hemos tenido, pero esto no es cierto. Acá lo que hubo fue una decisión de la comunidad paquita de Gutiérrez de entrar y de decirle a los terroristas, nosotros entramos aunque nos maten. Y entonces lo liberan a él, Luis. Y la fuerza tarea que está ahí, y que los de la comunidad originaria confirman que los terroristas están ahí, la fuerza tarea nos anima a entrar. Luis, yo sé que vos no sos el responsable, pero como sos el único que está dando la cara, te tengo que hacer únicamente la pregunta, te pido mil disculpas. Enrique, como te dije, nosotros estamos trabajando con todos los medios que tenemos, inclusive tenemos apoyo internacional, y bueno, sería un absurdo que nosotros tengamos miedo de entrar o de no ingresar, ¿verdad? Nosotros estamos ingresando a los montes toda la noche, todo el día, y en varios sectores, ¿verdad? Estamos trabajando, Enrique, así como ya mencioné, con muchas instituciones, no estamos solos, ¿verdad? El control, cuando se trabaja en coordinación con otras instituciones, el control es mutuo, ¿verdad? Es imposible que uno, no sé, que los miembros de la FTC no quieran entrar o no entren, sabiendo que tenemos policías también, tenemos personal de otras instituciones. Eso es imposible que sea de esa forma. Teniente Coronel, usted acaba de decir que hay apoyo internacional. ¿Qué exactamente están haciendo en estos momentos ese apoyo? Mire, no puedo dar detalles operacionales. Ustedes intentan eso, ¿verdad? Por la gravedad de la situación y sabemos que tenemos todavía en riesgo una vida humana, bueno, en realidad, varias, porque son otras personas, otras personas también están secuestradas. Y por respetar también el trabajo investigativo que está realizando el Ministerio Público, no podemos dar detalles de todo el operativo que estamos realizando. La esposa de Adelio Mendoza, la señora Leticia Valiente, dijo que cuando este grupo de 90 personas fue a hacer el recorrido para buscar a Adelio y a Oscar Deniz, encontraron, por ejemplo, las pisadas, encontraron el lugar donde, por las condiciones de la hoja del suelo, donde acamparon, porque había ramas de árboles que fueron arrancadas, encontraron una especie de lugar donde se hacía la guardia y demás. Y que unos 10 agentes de la FTC lo seguían, estaban cansados. Y dijo Leticia Valiente que ellos dijeron, ¿Encontrarnos con el EPP es la muerte segura? Es decir, las FTC, ¿qué instrucción tiene exactamente con respecto a este grupo criminal, Teniente Coronel? Mire, ojalá que el EPP crea lo que esta señora dijo, entonces nosotros vamos a estar más tranquilos por ese lado. Todas las evidencias, todo lo que se está encontrando en los trabajos que realizamos, se está analizando debidamente. Luis, te quiero decir una cosa de mi parte y quiero que, por favor, no lo tomes a mal. Luis, yo sé que vos no tenés nada que ver en esta cuestión, sos el vocero. Te pido, por favor, que le transmita al comandante Chamorro y al ministro de Defensa y al ministro del Interior que la verdad verdadera es que la FTC ni le vio llegar a Adelio. Y yo no te digo, o sea, te estoy impulsando como puente, mi querido Luis, así como ellos te gustan a vos como puente. Ni le vieron llegar. No, hay que mentir. Porque cuando se miente, se quedan ridículos. Y cuando se quedan ridículos, se pierde sustentación social. Y entonces, te pido, por favor, que le digas al comandante Chamorro, al general Grau, al ministro Soto y al ministro Ucrider, dejen de hacer papelones. Ni le vieron llegar a Adelio. Se enteraron de que Adelio llegó cuando avisó él que estaba ahí. Y Luis, esto no es para vos, te reitero, porque yo te aprecio, sos un gran tipo, un gran comunicador. Pero ya que sos el comunicador, pues comunicales eso a los señores que nos quieren dar la cara. Mira, Enrique, así como ya mencioné, nosotros estamos trabajando en coordinación con muchas instituciones, con apoyo internacional, con todo lo que tenemos. Y lo seguiremos haciendo, ¿verdad? Ojalá, así como ya mencioné, que el EPP crea que nosotros no estamos ingresando, que nosotros le tenemos miedo, entonces este nuestro trabajo sería más fácil. Abrazo Luis, gracias por todo, gracias por tu tiempo. Abrazo Luis, gracias por tu tiempo.